¿Qué tal amigos de Radio Cristo Rey? Mi nombre es Alejandro Torres y el día de hoy tenemos una gran invitada por el motivo del Día del Maestro. Vamos a decir que nos regale su nombre. Bueno, mi nombre es Rosa Margarita Hernández Valadez. Aquí estoy, a sus órdenes. ¿Nos puede decir qué área de maestra se dedica a primaria, secundaria? No, me dedico al área de preescolar. Soy licenciada en educación preescolar. Atiendo, bueno, dentro de mi docencia empecé a atender niños desde los 45 días de nacidos y pues ahora ya estoy con los niños de 3 años a 5 años. ¿Y a cuánto llevamos ya con la docencia? Tengo 10 años, duré en particular y dentro de gobierno estoy cumpliendo mis 25 años de servicio. Los acabo de cumplir hace dos meses. Bueno, pues aquí en Radio Cristo Rey nos pusimos a investigar acerca sobre los maestros y concluimos, bueno, buscamos algo que nos interesó y pues espero que tú sepas responder. Que decían que alrededor de 100 profesores apenas son 5 excelentes abogados, doctores. ¿Es cierto eso? Sí, sí, es cierto porque muchas de las veces pues tenemos alumnos con diferentes problemáticas donde pues sí, dentro de las familias no los apoyan y todo esto, como acabo de decir, se ve reflejado desde el preescolar. Se observa qué padres de familia son dedicados para sus hijos para una formación futura. Dígame, ¿cuál es un objetivo claro sobre de un docente hacia un alumno? Es llegar a cumplir el perfil de egreso en el alumno. Que conlleve todo, pues el aprendizaje más que nada, ¿no? Ajá, sí, que lleve todo su aprendizaje, que lleve un aprendizaje significativo para la vida y lo pueda poner en práctica en su vida cotidiana. Y ya de esta trayectoria que ha llevado, que pues es mucha edad y es mucho trabajo ser docentes. A lo mucho los papás pues ven que es algo fácil la docencia, pero no. Pero ya siendo docente, ¿algo que le haya marcado en su vida como docente? Bueno, dentro de mi vida como docente que me ha marcado muchísimo y fue una experiencia muy bonita porque yo no la esperaba. Cuando me mandaron que entré a concurso para cambio, me tocó irme a los ranchos. Todos los días entraba caminando 10 kilómetros, diarios caminaba 10 kilómetros, pero eso a mí me fortaleció muchísimo como docente porque me dio la pauta para darme cuenta que realmente era mi vocación porque para mí no era cansancio el entrar todos los días caminando. Había ocasiones que entraba bajo la lluvia, con el sol en esta temporada, me tocaba salir con unos rayos de sol fuertes. También me encontré con muchos padres de familia muy solidarios que siempre me estuvieron apoyando. De hecho, en las comunidades todavía hay comunidades hoy en día que se respeta mucho al maestro, le dan su lugar al maestro, que ahorita en la ciudad ya no es así, ya no respetan a los maestros, ni mucho menos les van a dar su lugar. Entonces fue una experiencia que me quedó a mí muy marcada, que nunca la voy a olvidar porque aprendí mucho ahí en esa comunidad, tanto de las personas que habitan, como yo en lo personal, en mi profesión, aprendí demasiado, me di cuenta que puedo hacer cosas maravillosas por los niños guanajuatenses. Hablando acerca de que nos decía, nos compartía, que ya no se les da el lugar a los docentes, a los maestros como antes o como en otros lugares, que sí se les da el lugar. ¿Qué es lo más difícil de un docente? Lo más difícil es que los papás acaten cada una de las indicaciones que se les da y que respeten cada una de las reglas que hay dentro de las escuelas. Hoy en día, pues, sí les cuesta muchísimo trabajo respetar las reglas que se da como escuela para llevar a cabo la buena formación de sus hijos. Nosotros sentimos como docentes, aquí incluyo a mis compañeros, mis colegas, que, pues, sí nos cuesta mucho trabajo porque decimos, bueno, ¿qué está pasando dentro de esta sociedad donde se están perdiendo los valores, donde ya no hay respeto por los demás? Entonces, nuestra labor como docente es, ahora sí, que fortalecer esos valores para que se puedan llevar a la práctica. Por ahí dicen que los valores ya pasaron de moda, pero no, no han pasado de moda. Los valores ya no se llevan a la práctica dentro de las familias. Es muy cierto, la verdad. Últimamente hemos visto ya en los jóvenes, inclusive hasta los más pequeños, que se ha perdido mucho entre los valores y más el respeto, ¿no? Que vemos varios temas que incomodan a otras personas, inclusive que se aplica al racismo en otras personas. Entonces, es muy cierto lo que dice, se han perdido mucho los valores, pero ya hablando acerca de los valores y la familia con los docentes, es muy importante que las familias, que los padres de familia, inclusive hasta los hermanos que ya, que tengan hermanos más grandes o que tengan hermanos más chicos, estén conectados con la educación y con los docentes. Sí, es muy importante que estén conectados porque así podemos hacer un buen equipo de trabajo y todo es para beneficio de los propios hijos. Y pues nosotros, para nosotros es una satisfacción que vemos el término de ciclo escolar y nuestros alumnos llevan aprendizajes muy significativos. Sí, hay muchos comentarios, por ejemplo, acerca de mamás, de papás que yo he visto, que dicen que la educación pues nomás se da en lo que es en la escuela, que lo que se tiene que encargar el docente es de educarlo, pero no, creo que es una herramienta muy importante también el que los papás también eduquen a los hijos, ¿no? Decíamos por ahí, comentando con algunos padres, que pues no es fácil también ser papá, ¿no? Uno no nace sabiendo ser papás, pero pues se puede llevar de la mano esta básica educación para educar a los hijos, para apoyarlos y para implementarles los valores. Así es, la educación empieza desde casa, cuando ellos van a la escuela, nosotros nos encargamos de reforzar esa educación y más que nada nuestra labor de nosotros como docentes es brindarles apoyos, pero aprendizajes académicos en lo que nos toca a nosotros y pues si la mayor parte empieza en casa, bien tú lo dices, es difícil ser padre, pero pues también nosotros debemos de tener esa apertura para saber educar a los padres. En este momento yo te estoy hablando como padre porque también soy mamá y pues sí, el dedicar el tiempo suficiente, darles tiempo de calidad y no de cantidad que muchas de las veces hoy los padres de familia se dedican a proveer y no a educar o fácilmente y simplemente llanamente ellos lo que quieren es la comodidad y por ahí hay un pedagogo que dice que los padres de familia ya lo que se dedican es contratarles la nana cibernética, te estoy hablando pues que es el teléfono y quédate quieto y no me molestes, ¿verdad? Y no me interesa si estás aprendiendo, si estás desarrollando tu conocimiento, cuánto estás conociendo, en qué tienes inquietud, qué estás aprendiendo en la escuela, en qué te necesito yo apoyar, qué fue lo que te dejó la maestra de tarea para reforzamiento de tus conocimientos académicos, ya no se preocupan por eso los padres de familia. Sí, es una cosa que tenemos que tener en primer lugar con nuestros hijos, ¿no? Ahorita pues afortunadamente la inteligencia artificial, toda la tecnología ha avanzado demasiado y nos ha ayudado, pero como todo buen padre, como todo buen maestro, pues también tenemos que enseñarles a los niños a usarlos, ¿no? Decía la nana artificial, a veces no sabemos en qué están metidos los niños dentro del internet, en esos aparatos, ¿no? Y como decía, dedicarles el tiempo, ¿no? Siempre estar como que con ellos, ayudándoles en la tarea, escuchándolos, a ver hijo, ¿qué aprendiste en ese día? ¿Qué fue lo que te enseñó la maestra en ese día? Una pregunta otra más, usted como maestra, ¿se ha sentido un vínculo entre usted y sus alumnos? Sí, sí he sentido ese vínculo con mis alumnos, de hecho, este ciclo que está por terminar ha sido un ciclo, pues muy bueno, porque mis padres de familia me han estado respondiendo muy bien, no me ha tocado el papel la parte de estar haciendo de agencia de ministerio público, sino que pues los papás me están, están acatando a cada una de las indicaciones que yo les doy de lo que tienen que aprender los niños durante el ciclo escolar, y pues casi ya estamos por terminar y vamos muy bien dentro de lo que nos marca nuestro nuevo programa. Y qué bueno que tiene buena respuesta junto con los padres de familia, y con esa respuesta, ¿qué le ha marcado como docente para usted? Pues me ha marcado como docente, me da las fuerzas suficientes para seguir adelante, para seguirme preparando, para que, para otro ciclo escolar, ser cada día mejor, estar mejor preparada para brindarles conocimientos a mis alumnos, porque yo creo que los alumnos que me toca a mí atender, son los que, para nosotros los que somos católicos, yo creo que Dios me los manda porque necesitan algo de mí que tienen que aprender, y pues todos los días le pido yo a Dios que me dé la sabiduría suficiente, y que atienda a aquellos alumnos que les dé lo que ellos necesitan que aprender de la ciencia. Sé que la docencia es muy bonita, y yo que estoy con la maestra aquí enfrente, veo su cara ahorita que decía que le respondía a los padres, lo bonito que le ha marcado la trayectoria de ser docente, se le nota y se ve que lo ha recibido con mucho gusto, con mucho amor, y que también lo ha recibido de la mano de Dios. Es muy bueno, porque ya ahorita en todo lo que es en la educación, pues muchas personas prefieren agarrar de otro tipo que no ser como de los católicos, o sea, prefieren cambiar ese tipo de enseñanza, y qué bueno que está como que agarrada de la mano de Dios, de tomar temas, de tomar disciplinas que se llevan también aquí dentro de la religión católica. Pues bueno, y ya por último para terminar, a pesar de los momentos difíciles, yo sé que como la maestra que dice que es también madre de familia, tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su esposo, ¿cuál es la importancia de llevar, por ejemplo, si algún día nosotros nos sentimos en un mal momento, es la importancia de llevar como que la buena vibra, la buena cara, por decirlo así, para que los niños no sientan el sentimiento que sentimos? ¿Es muy importante para los niños? Sí, fíjate que sí es muy importante para los niños, porque si los niños te perciben que si estás enojado, pues ellos también así como que se empiezan a estresar, entonces pues ahora sí que la situación es difícil, cualquier sea la situación, pues la debemos de dejar atrás de la puerta de nuestra casa, y pues ahora sí como el payaso, llegar a tu aula con la mejor sonrisa. No, y los niños, bueno, en esa etapa, que es el kinder, que es el preescolar, como que son los que ahorita absorben todo lo que uno les enseña, están ahí los maestros, yo tengo una sorbina pequeña y ahorita ya está por entrar al kinder, y lo que tiene ahorita es de que todo lo absorbe, todo lo que se habla, todo lo que hace la persona mayor, todo lo absorbe, todo lo absorbe, entonces pienso yo que sí es como que la clave muy importante de que los profesores, de que los docentes tengan ese vínculo con los niños. Pues bueno, pues muchísimas gracias, muchas felicidades por ser un docente, la verdad es que me ha impactado todo lo que nos ha contado acerca de su trayectoria, la felicito de todo corazón, y esperemos que sigan sus proyectos más adelante con sus niños, con nuevos niños que vienen, y que puedan enseñar a más niños. Gracias, les agradezco por haberme invitado aquí a Radio Cristo Rey, y pues les mando felicitar a todos mis colegas, que se la pasen muy bien, y que no se olviden siempre de invitar a todos los que son católicos, sino de invitar a Jesús para que nos ayude a salir adelante, pues con esta misión que nos ha encargado Él, porque pues si somos docentes es por la gracia de Dios. Sí, pues son como que la ayuda externa para guiarlos, para tener un buen hijo, tener pues sí, un buen camino para ellos. Bueno, muchísimas gracias, quédense con nosotros aquí en Radio Cristo Rey, porque todavía tenemos muchas más entrevistas. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego.